Un guacho suelto y bandido que perdió su encanto Se faltó con tu cuero que me atrapó tanto Una jugada fea llegué hasta el llanto Al separar lo que pienso con lo que mi corazón está diciendo Me preparé pa'l impacto Pero quién te preparó pa' amar y que te muestren en la cara que el amor es un cuento Tu trono en mi mundo fue real y no consumía nada En este planeta O paralela a la realidad donde tú me vieras Como mis ojos te miran Bájate mami te quiero ver Más el orgullo sin motivo por una vez Pa' despedir como queremos Algo que no debemos Partirte la boca comiéndote Así que no te importa cómo voy Y dice que era mejor Haciéndolo que mando me voló Te busqué para que decían que estuve tres y me dejaste sola Mira en la cabeza si cruza una mujer ilusa captura por medusa Si supiera que solo una palabra y me usa me convierto en juez pa' que vos seas mi reclusa Hoy en ambulancia veo todo torcido con alcohol La misión no haberte conocido Te me hacías la sana Cajaste conmigo Me usaste pa' llenar un espacio vacío Quise asegurarme que no te olvidara Una razón más tengo pa' dedicártela No hay piedra que vuelva cuando la tiras Pero ten seguro que otra la levantará Ella aguanta quiebra de tanto tallarte un honda en la madera De a poco se quema lo que teníamos Pero mira lo que me convirtió Ocho, suelto y vendido que perdió su encanto Se faltó con tu cuero que me atrapó tanto Una jugada fea llegué hasta el llanto Al separar lo que pienso Con lo que mi corazón está diciendo Me preparé pa' el impacto Pero quién te preparó pa' amar Y que te muestren en la cara que el amor es un cuento Tu trono en mi mundo fue real y no consumía nada En este planeta O paralela a la realidad Donde tú me vieras Como mis ojos te miran ¿Por qué me dio cuenta? Tiempo Tiempo Traducido por supuesto